Hola, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Ojalá se estén pasando fenomenal su mañana, tarde o noche, según sea la hora en la que me están viendo. Bien, este video es a petición de un suscriptor. Es un tier decorado para San Patrick's Day. Y empezaremos con esta decoración tipo banderola que pondré aquí en este clavito. De este otro lado, chicos, pondré esta otra decoración. En medio, una olla de dinero. Y en este espacio pondré el tier. Aquí encima pondré esta tacita. Y junto a ella, esta otra decoración. Por acá voy a poner este bello y chiquitirín palotito. Miren qué bello, qué pequeñito. Y curiosito. Acá en medio voy a poner esta otra olla de dinero. Uy, chicos, creo que este lápiz sí que tiene dinero. Y luego voy a poner esta decoración que tanto me gusta. Luego nos pasamos por acá abajo. Y aquí voy a poner este otro trevo. Qué lindo, ¿no? Por acá unos libros. Esta otra hermosa y también chiquitirrina escalera. Y luego la linternita de Leprechaun. Y por acá otro trevo. Miren, así se ve. Pero yo siento como que algo le falta a nuestra decoración. ¿Ustedes qué creen, chicos? Sí, efectivamente. Los Leprechauns. El principal protagonista de esta decoración. Los pondremos aquí a los lados. Y así se ve nuestra decoración final. Recuerden, chicos, comenten, compartan, suscríbanse a mi canal. Y no se vayan sin antes regalarme una hermosa manita arriba. Y nos vemos próximamente en un video más. Bye. Bye.